¿Qué tal como están? Sean bienvenidos a Tu Quieres Show Ya esta no es ninguna temporada, sino que esto es... Capítulo de relleno Esto va para toda la gente de escasos recursos que no han pagado Premium este 2022 Así que con permiso de ellos, les vamos a dar aquí 5 videos de regalo de Premium Para que ustedes puedan disfrutar y puedan verlo también ya en esta quizás la última temporada No sabemos si va a haber cuarta temporada aún Porque no te has unido a Premium, pues hermano Vamos a presentar este video El primer video es de nuestra queridísima Joana González En el cual Joana nos cuenta Este es un video de Premium que lo vamos a poner en el público Solamente por fiestas patrias Perdón, por fiestas navideñas Me estoy hueviando Me estoy hueviando Pero como esta vaina de la Dina y toda la vaina Llega el video de Joana donde afirma que su esposo es una máquina del Nopo Así que lo pueden ver Que dice que le da Pedro como ratón en cajón cuando querías matarlo ahí Igualito Así que nada Vemos aquí a continuación el video de Joana González en Premium Entonces claro, la gente dice No, este hombre se aprovecha Este hombre es esto Muchachos, la plata la manejo yo Y él aparte lo que le corresponde me lo regala a mí O sea, basta, dejen de hablar de que este hombre se aprovecha Porque no se aprovecha No, 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 la gente habla Simplemente yo le saco la leche y lo grabo Y en la noche nos quedamos despiertos Y graba cuatro videos Entre vida y vida dice Dame diez minutitos Come, come, tomo un poquito de agua Ya estoy Con las patitas así Y... Ay, ay, ay Ay, ¿sabés cómo terminás? Acalambrado de todos lados Muy difícil eso, la verdad No, aparte era Paja Y chupada con la boca O sea, era Yo era una bolita Era una bolita contorsionista Ese tipo circo Es un circo Es más, ahora tú Tú tuviste que convencer a tu pareja Para que te hagan los videos Obvio, no es que Javi Javi tenía otro plan de vida Y llegué yo a su vida Y le partí todo el tablero Quería ser alguien Ya marcado en la economía peruana De repente Sí, sí, de pronto sí Pero bueno Nada Eso hace Pero está ayudando a la economía también Esto hace el torbellino González Pero está bien, está bien Mirá, mirá que Mirá, voy a decirte algo Que nadie lo sabe Uy, uy, espérate Uy, uy, uy Esto va para premium Porque es primicia Esto va para premium Comenzamos con premium Bueno, la realidad es que Por ejemplo Mi esposo es tan generoso Que en un momento Me regaló parte De todo lo que él había juntado Para que yo haga Un jacuzzi romano en la casa Un jacuzzi romano 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 Porque Porque yo quería Que esté Tipo Que salga del leoncito La agüita A la fuente Y hubo que romper todo Poner motor Romper todo Todo Dios mío Y yo lo que quería Y quería Y encima el jacuzzi Y todo Y él O sea, en vez de agarrar y decir Bueno, no sé Me compro algo para mí Y dice ¿Vos lo querés? Sí, pero pucha Había hablado con el albañil Y me salía fortuna Y me dice Yo te lo regalo Te hizo Ahora, Lueste Un aplauso, por favor Por favor Entonces, claro La gente dice No, este hombre se aprovecha Este hombre es esto Este hombre Muchachos La plata la manejo yo Y él, aparte Lo que le corresponde Me lo regala a mí O sea, basta Dejen de hablar De que este hombre se aprovecha Porque no se aprovecha No, no, no La gente habla Simplemente yo le saco la leche Y lo grabo Tú le sacas Toda la leche Ahora, este chico Ya debe producir bastante La verdad Sí, a veces se deshidrata ¿No ha habido alguna vez En alguna escena Que ya le sale como Arroz lavado En la cuarta lavada? No, no, pero Arroz en la quinta lavada Así ya blanco De transparente Es más, a veces Alquilamos hoteles Que son bien Bien así, no sé Especiales, temáticos No sé, muy antiguos En el centro de Lima O en lugares así Que le sacás jugo Porque me llevo Todos los trajes de amantiguos No, no, no Olídate Y en la noche Nos quedamos despiertos Y grababa cuatro videos Entre vida y video Dice, dame diez minutitos Come, come Tomo un poquito de agua Ya estoy Pará Dormimos dos horitas Yo con un hielo En la cola Dormimos dos horas Este es una máquina Cuídate, Gloria Cuídate Leche ideal Cuídate Es que es impresionante No, y la primera Sale como la última No es que te viene Con baja calidad Ah, no, no No, no, no Claro, porque No, que ya viene combinadito Ya, no No, no, no No es mezcladita Porque a veces Tú sabes, Johanna Tanto rato, tanto rato La primerita te sale así Ya, pero espesito La primera Saltica todo el set Claro Ya luego la segunda Un poco menos espeso Por suerte Por suerte este hombre No sé Que empezar a investigar Este hombre por dentro O sea, es un estudio A ver qué le pasa Hay que estudiarle el pene Es que la producción Tiene un exceso de producción láctea Este hombre De repente En una vida pasada Qué sé yo Qué habrá pasado No sé Ay, no, no Pero habrán Qué chévere Que no se te acaben Los insumos, ¿no? Claro, es verdad La materia prima está Hay mucha materia prima Para poder trabajar En producción Porque si no funcionara Sería muy difícil Grabar tus videos también Bueno, también La verdad Yo ya iba Y la perra seguía Y seguía Y seguía La que sabe La que sabe Más o menos Cómo son los culturistas Chicas O sea, no pueden tampoco Así No podrían ser actores pornos Porque necesitan Su energía Para darla Y ser generoso Para el video Pero hay gente Que es egoísta Y se la guarda Para entrenar Claro Entonces, bueno Pasa Pasa Supongo Supongo Salía el veneno Yo te recomiendo Algo Que le pongas Un seguro A su A su aparato Que tiene que estar asegurado Que asegure los huevos De ahí Sale tú Por favor Pero no Me quedo impresionado Y es más Y es más Nos hicimos la septomía Por la gente La gente lo pedía Que querían Que haga Como que Adentro Y entonces Bueno Tomamos la decisión De ser congruentes Con nuestro Pensamiento Nuestra forma De decir Bueno No queremos No queremos hijos Biológicos Yo ya pasé Por una experiencia De mierda No la quiero Volver a pasar Entonces digo Bueno Si el día de mañana Queremos Se adopta Y listo O sea Tampoco quiero Que tengan Mis genes Va a estar más Loco que una cabra Tampoco tengo Mucho para dar Está todo turuleco De acá para acá Toda la familia También está un poco Turuleca Entonces Se le Hizo la septomía Esperamos tres meses Y el primer video La gente lo agradeció Mucho Estaba muy contenta La gente dijo Gracias porque veo Esto que me gustaba mucho Veo esa leche Veo saliendo ahí La leche Es la que la gente La gente quería ver Y también la gente Quería ver muchas cosas En el ojo En la oreja Toda la gente Están pedidos Cosas así O sea ¿Cuál es lo más raro Que te han pedido? Este que tuvimos Tres meses Que iba a hacer Con las patitas Así Y Ay Ay ¿Sabés cómo terminás? Acalambrado De todos lados Muy difícil Silesio La verdad No aparte Era Paja Y chupada Con la boca O sea Era Yo era una bolita Era una bolita contorsionista Ese tipo circo Es un circo De acá el Soleil De acá nos vamos a decir Todo el Soleil Amor Bueno Un aplauso Para yo Regresamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!